Una nueva historia ya nos impacta. Fueron a pedir mi mano ayer, pero dije que no. ¿Qué te sucede, Alp? ¿Bajar? No, por favor, no lo hagas, Alp. ¿Te casarías conmigo? Solo usted puede convencer a Efsun. Páguese a la orden de Nurán de Mirzi. Efsun no se hará el estudio de ADN. Ella rechazará el apellido. ¿Qué quieres? Señora, tenemos que hablar. Lo siento, será otro día. Pero es sobre Mehmet Emir y su hija. Es decir, bajaron. ¿Quién se robó mi vida? ¿Cuánto te ofreció un ya? 200 mil. Irás a pedirle ese dinero. Y el problema con Beisa terminará, madre. Lidiaremos con Beisa. Después con la prueba. Con el señor Osman, con el señor Yusuf. ¿Cómo podremos soportarlo? Primero resolvamos lo importante. ¿Resolver qué? Hoy, al término de escape perfecto famosos. En el 10, el canal uruguayo.